Bien, para hoy yo quería que ustedes me explicaran en qué están trabajando y cuál es el trabajo que quieren desarrollar. Entonces, ahí viene Luis Hall. Ya estamos entonces. Julián, Luis, Alan, Cristina, Jorge, Marco, Vera, Jumann y Baruch de Espinosa. De visita, posiblemente desde Amsterdam. Vamos a ver. Entonces, empecemos por Julián. A ver, Julián, tal vez nos explicas cuál es el trabajo que tienes planteado. El problema es que yo no sé cómo hacer para, si tenés algún documento, yo no sé. Podría sí compartir pantalla. Sí, pero entiendo que yo tengo que autorizar. Sale que usted lo tiene deshabilitado. Creo que tiene que habilitarlo. Vamos a ver. Aunque yo también le envié a usted el documento, en cualquier caso, pero si hubiera mejor yo pudiera compartir pantalla. Déjenme ver una cosa como... Bueno, este... Dice, un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Es lo único que se me ocurre en las opciones avanzadas. Ya, yo creo que ya se puede. Entonces, compartimos pantalla. No sé si están viendo. Sí, estamos viendo. Perfectamente. Vamos a ver. Bueno, este título, a la propuesta del trabajo, Wittgenstein, conexionismo y el paradigma cognitivista. Resumido, el conexionismo es, como todo esto, las redes neuronales. Este, que es como una teoría de la mente que surge como opuesta a la tradicional teoría computacional de la mente. Que en este caso, y en la literatura, usualmente le ponen el nombre del paradigma cognitivista. Que es básicamente como la teoría de la mente que... Como que los... O sea, cuando surge el campo, la inteligencia artificial, es como la adaptada y se vuelve como el canon. Y el propósito de mi trabajo es, básicamente, ver el debate entre esas dos, este, como teorías de la mente. Y relacionar el conexionismo con Wittgenstein. Porque en las investigaciones filosóficas, mucha de la crítica que se le puede hacer a la teoría computacional de la mente... Son las mismas críticas que Wittgenstein utiliza cuando critica a sus posiciones del tractatus. Este... Pero bueno, aquí estaría... Vamos a ver. El propósito de este trabajo será esbozar la crítica wittgensteiniana al paradigma cognitivista. Haciendo alusión a las deficiencias del enfoque lógico simbólico en formalizar la dimensión tácita del conocimiento sobre la cual yace el paradigma cognitivista. Esto estoy aquí haciendo referencia a este libro y a este autor. Pero creo que el Wittgenstein en Concertancy llega a tener una posición similar a este autor. La idea principal sería, y eso es como un problema muy grande en la investigación de inteligencia artificial, es esto acá de... We know more than we can tell. De que básicamente hay ciertas cosas, como el saber práctico, que uno sabe hacer de forma intuitiva, pero a la hora de dar un método formal de cómo hacemos X cosas, no logramos dar un método formal o se vuelve bastante complicado. Entonces vamos a... Sí, ok, seguimos. Perdón. Ya, para terminar de leer esto. Entonces, mi idea es establecer la relación entre el conexionismo y el segundo Wittgenstein, afirmando la supremacía del acercamiento conexionista sobre el paradigma simbólico en torno a la creación de sistemas inteligentes amigables con la autoridad wittgensteiniana. Y en esto me estoy basando en un paper bastante reciente, que justamente hacen eso. Me pareció bastante interesante. Vamos a ver. Ok, bueno, digamoslo todo. Ok, ¿esto es la capacidad de modelos conexionistas? Aunque, si sea una, tal vez tenga como que... Creo que estoy intentando alargar muchas cosas y... Vamos, claro. Voy a tener que simplificarlo, pero eso sería la posibilidad principal. Perfecto. Voy a leer, a ver, el objetivo general es introducir el debate en ciencias cognitivas. Julián, ¿vos sos estudiante de ciencias cognitivas? No, pero sí, llevo bastante tiempo interesado en el tema y como si estoy un poco compapado de la literatura. ¿Sos estudiante de filosofía, no? Este, sí. Ok. Ok. La teoría de la comprensión de la mente, inspirada con las ideas de Turing. Ok. Establecer la relación entre el enfoque conexionista y el segundo mismo, el movimiento conexionista. El enfoque conexionista. Ok. Diferencias tentativas. Berkley, el curious case of conexionismo. Vamos a ver. Ok. Voy a quitarles... Aquí la clave, las versiones claves en las cuales me estoy basándose en este paper. Que aquí hacen la... Como... Una... Este también es bastante interesante. Ok. Rol de following, intransitive, understanding and tacit knowledge and investigation of the understanding concept of practice, as we've asked at the moment. Ok. Ya le he sentado a esos artículos, sí. Sí, sí, sí. Este... Macarty, ¿qué? No los he leído todos de inicio a fin, pero todos están relacionados. Este fue como el que más me ubicó. Ok. Porque en este de On Wittgenstein, On Cognitive Science, se hace muy... Se esboza mucho como la crítica, que también lo hemos visto como en las páginas que estamos leyendo, a la... Mira, la teoría computacional de la mente, la idea como de... De una parte de los escondidos. Sí. A ver. Sí, perdón. Perdón que te interrumpa. Yo a veces interrumpo mucho. Ah, perdón. Y ese también, aquí, también hace este libro de uso. ¿Me he hecho? ¿Me he hecho? ¿Me he hecho? Ok. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Ok. ¿Me he hecho? ¿Me he hecho? Ok. Estituting. ¿Me he hecho? Ok. Ok. Tienes bastante bibliografía. Y entonces, sí, pues, este... De todas maneras, yo le voy a dar una revisada a los trabajos que ustedes le están enviando, ¿verdad? Y, pues, sí, veo que... Parece, es haber hecho una investigación preliminar bastante extensa, puesto que tienes varios artículos de referencia y... Ok. Pues, entonces... Me voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Bueno. Entonces, nada más, si me lo enviaste el correo, yo no he revisado los correos de hoy. Yo entiendo que todas las... que ya... todas las entregas anteriores de comentarios de ustedes, este... yo se los he respondido. Sí, excepto los comentarios que me enviaron hoy. Ok. Eso no los he respondido todavía. Pero todas las... A ver, a ver, sí, ahí tiene alguna... A ver. Sí, perdón. ¿Le teníamos que enviar el anteproyecto delimitado a usted a su correo? Tal vez... Ok. Tal vez... Espérense, tal vez no fui yo tan claro. Yo dije nada más que yo quería ver hoy los proyectos. Entonces, algunos me lo enviaron al correo y otros me lo están exponiendo hoy. Bien. Entonces, yo preferiría que a partir de ahora sí me los enviara, pero yo no estaba claro que había que enviarlos esta vez. Sí, yo pensé que era como que uno tenía una idea de que iba trabajando y lo comentaba hoy, pero no pensé que era un anteproyecto como tal. Pero si no, se lo envío esta semana. Sí les pedí como que me trajeran por lo menos un objetivo general. Sí, sí, sí. Julián trajo un proyecto bastante estructurado y me parece además un proyecto muy interesante. O sea, me gustaría... Ya estoy con curiosidad por leerlo. Pero... Tengo el mismo problema. Cristina, ¿quién está hablando? Sí, yo tengo el mismo problema, pero creo es porque, como usted dijo que nos iba a mandar el correo y en el correo solo decía como básicamente lo otro, ¿verdad? Como quedó la evaluación y no... Y como... Sí, se me fue sinceramente eso también, que era ya para esta semana. Pensé que era para la otra. No sé, disculpa. Pero posiblemente, Cristina, ¿tenés alguna duda? ¿Alguna idea de por dónde iría por tu investigación? Tengo dos ideas, pero ninguna es como tan fijada. O sea, ninguna ha sido claramente... Bueno, entonces lo que va a pasar hoy, o lo que veo, es que algunos tienen un trabajo ya bastante estructurado. ¿Ok? Supongo que, por ejemplo, Spinoza, que trabaja siempre en Morel Geométrico, debe tener algo superestructurado. Vamos a ver. Prope, una pregunta. Bueno, yo soy Marco. Bueno, primero, yo soy Marco. Yo le había mandado un adelanto del trabajo anoche, en el transcurso de la noche. Ya yo le había comentado que el plan mío era hacerlo, sobre la esquizofrenia y cómo se ve afectado el lenguaje, que en consecuencia también afecta lo que serían los juegos de lenguaje en esas personas. Y lo hice obviamente enfocado desde el punto de Wittgenstein. Entonces, por ejemplo, a lo largo del proyecto usted va a ver donde se explican, más o menos, cuáles son los tipos de alteraciones que existen, como el clanging, por ejemplo, que los chavales vienen hablando y le dicen, y hay, digamos, alteraciones en los conceptos fonéticos. Entonces, por ejemplo, llegan y dicen, por ejemplo, en inglés, sense de sentido y sense de céntimos suenan muy parecidos. Entonces, ellos hay veces vienen con un discurso y de un momento a otro confunden, de alguna manera u otra, por ejemplo, sense con sense, y cambian totalmente la estructura del lenguaje. Ahí yo le pongo varios ejemplos. La gran mayoría vienen de bibliografía en inglés porque en español cuesta muy poco. Sin embargo, los siguenos de Sergio Peña y Lillo. Y, bueno, en cuanto a la bibliografía y las investigaciones filosóficas, se centra mucho en las investigaciones filosóficas. Si usted lo empieza a leer, trata parágrafos donde va poniendo ejemplos y ciertas situaciones y cómo se da el sinsentido en este tipo de pacientes. Y trata mucho de una teoría central en la esquizofrenia, que es que los esquizofrénicos en etapas iniciales de la enfermedad tienen problemas de accesibilidad a las palabras. Eso quiere decir, por ejemplo, que... Le voy a poner un ejemplo que viene también en el proyecto, que es que en vez de decir guante, ellos dicen zapatos de mano. O hay veces en vez de decir reloj, dicen recipiente del tiempo. Eso los psiquiatras lo llaman metonimias, que es un tipo de hablar casi metafórico. Se dice que ellos llegan a establecer un lenguaje propio con vocablos, que son característicos para cada uno. Y después yo ahí le hago, digamos, como al final le hago como una comparación con algo de lo que es el lenguaje privado. Lo que pasa es que todavía hay conceptos que no tengo el todo claros y me gustaría afinarlos antes de terminar el proyecto en cuanto a lo del lenguaje privado. Marco, este... ¿Tenés a mano el documento? Porque no he leído... Sí que me lo enviaste anoche, Marco, pero todavía no he leído tu documento. Entonces, me gustaría compartirlo, profesor, pero es que esta vez, digamos, yo no tengo este... ¿Cómo es que se llama? El programa este que usted, que se usa para recibir las clases, yo no lo tengo en la computadora, lo tengo solo en el celular. Entonces, no podría compartirlo. Pero si usted me pregunta, yo le puedo decir, por ejemplo, Dillo, ni siquiera tengo el documento a mano. Yo me lo sé porque yo lo he trabajado todos los días desde que empecé esta cuestión, que usted dijo que había que hacer un proyecto y me sé la bibliografía que he utilizado y todo. Pero fuera de eso, no puedo compartirlo. Además, que originalmente, profesor, disculpe, yo originalmente había pensado, yo pensé que el proyecto era una especie de ensayo. Y en el momento en que me acordé que era un proyecto ya con objetivos y toda la cuestión, tuve que desarticularlo un poco, volverlo a armar. Entonces, está un poco enredado. O sea, si usted lo ve, el vino obviamente organizado y todo lo que pasa es que cuando ya llega más o menos como a la mitad del proyecto, usted lo va a ver que tiene como faltantes de ideas porque tuve que recortar un montón de cosas. Entonces, nada más lo que serían las primeras cuatro o cinco páginas si usted si la lee va a ver que está bien detallado, bien estudiado y todo. Pero sí, me falló en esa parte. Ok. Bueno, ya voy con tu proyecto, Marco. Antes de que se me olvide una cosa. Estaba viendo el programa y veo que no especifique algo que yo quería haber especificado en el programa y es lo siguiente, que para los estudiantes de grado, o sea, de licenciatura, está bien un trabajo de cinco y diez páginas. Si quieren hacerlo más largo, no importa. Pero para los estudiantes de posgrado, por lo menos entre diez y quince páginas, mínimo. Yo no lo había dicho todo, de hecho. Lo había dicho, aunque estaba viendo que no estaba escrito en el programa. Estaba revisando y creo que no está escrito en el programa. Bueno, si revisa el mío, el mío tiene ocho páginas. Bueno, está bien. Y ahora hace falta. Lo que me preocupa, bueno, si lo que me preocupa, Marco, es un siguiente que vos me dijiste, que ese trabajo ya lo tenías hecho desde hace rato o que ya lo has avanzado. Y a mí me hubiera gustado ver, bueno, voy a verlo, lo voy a revisar más tarde, pues me hubiera gustado ver cómo está planteado, digamos, para ver. El problema es, ahora lo que estoy tratando de ver es el planteamiento del trabajo para ver, digamos, si hay algún problema, si le puede dar luz verde, ¿ok? Pero cuando ya me presentas un trabajo que ya está hecho, entonces ya no... No, digamos, él no está terminado del todo. Yo, originalmente, como le digo, lo había pensado en un ensayo, pero ahora que lo pasé al proyecto, le quité un montón de partes y todavía está en proceso. O sea, digamos que en estos momentos, después de que usted me dijo eso, yo lo desarticulé y llevo un 40% del trabajo hecho, si acaso. Bueno. Entonces, todavía si usted me dice que no, puedo cambiarlo. Bueno, el problema es que sería la estructura. O sea, tengo que ver cuál es el planteamiento. O sea, en el documento que me viste, tenías objetivos en edades específicos, algo así. Sí, claro. Y los objetivos es analizar ese incentivo desde el punto de vista de esa enfermedad y después, bueno, ahí le planteo, no me acuerdo exactamente cómo eran los objetivos, pero ahí vienen. Ahí usted los puede ver cuando tenga el chance de leer el texto. Voy a revisarlo. Bueno, pero hay una cosa que me parece y que quiero ver si realmente anda por ahí la cosa, que es que tu intención es relacionada esto con el tema del lenguaje privado. ¿Ok? ¿O no? Al final sí, pero creo que esa idea la voy a abandonar. Entonces me voy a centrar nada más en lo que son, cómo se ven perturbadas, por ejemplo, cómo se han perturbado los juegos de lenguaje y todo ese tipo de situaciones. El problema es, digamos, que, por ejemplo, cuando me hablas, y para mí, digamos, es un tema nuevo, pero cuando me hablas del lenguaje de los esquizofrénicos, que dicen, por ejemplo, en vez de decir reloj, de recipiente del tiempo, en vez de decir zapatos, pero es que, a ver, en vez de decir guantes, zapatos de mano, pero es que incluso hay idiomas donde es exactamente posible decir zapatos de mano como guantes. Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, cuando usted le va a explicar, por ejemplo, que muchos de los psiquiatras actuales ven eso como un sinsentido, pero en realidad eso no es un sinsentido. Tiene que leerlo. O sea, en el momento en que usted lo haga, usted se va a dar cuenta. Déjame terminar un momentito. La idea es la siguiente, que si alguien me dice reloj, recipiente del tiempo, y yo puedo entender a qué se está refiriendo, porque el asunto del lenguaje privado es este. Si yo puedo entender, acá se está refiriendo otro, incluso si lo puedo traducir de alguna manera, eso no sería un lenguaje privado. Porque entonces... Pues por supuesto que no, no le estoy diciendo que es un lenguaje privado, le estoy diciendo que el sinsentido en algunos casos es, mejor yo le diría que lo leyera, porque aquí no, mejor le dalo y después lo comentamos. Marco, tranquilo, tranquilo, lo que estoy diciendo es que estoy adelantando, porque como no lo he leído, una prevención, digamos, contra, que tal vez no la tenés, tal vez, ¿ok? Contra la idea de irse, de entusiasmarse con la idea de que el lenguaje de un esposo técnico podría ser algo así como un lenguaje privado. ¿Ok? Este, bueno, porque como vamos a ver, bueno, como ya hemos visto, la idea de un lenguaje privado es un lenguaje que se refiera a aquello que solamente el hablante puede conocer. Que solo el hablante puede conocer, no porque solo lo conoce de hecho, sino porque nadie más podría conocer, si se refiere a las sensaciones privadas. O sea, en el fondo, digamos, la crítica al lenguaje privado es un intento de demostrar que el lenguaje es algo esencialmente intersubjetivo. ¿Ok? Exacto, digamos, pero si no, eso lo entiendo perfectamente. O sea, si usted lee el ensayo, bueno, cuando se va a dar cuenta, digamos, en un inicio, el mismo Sergio Piñilillo y muchos otros autores plantean que usted puede, si conoce al paciente, determinar ciertos aspectos conforme la enfermedad avanza, es imposible saber de qué están hablando y siempre ha existido una teoría de que existe un problema y ellos no logran ¿cómo se llama? adecuar lo que es concepto con palabra y a pesar, digamos, de que ellos están, contestan y usted lee lo que yo, digamos, es que tiene que leerlo, mejor lealo y después hablamos, mejor sí, 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 si no me va a hacer un enredo. No está bien, entonces lo voy a leer después y quedamos entonces con eso. Entonces estábamos, ok, vamos a ver, Julián, ya habló, Marco. Profe, yo tengo una duda nada más, disculpe, con respecto a las entregas de los comentarios, es que usted dijo ahora que ya le había, sí, disculpe, usted dijo que ya le había contestado a todos, pero a mí no me llegó nada. Pero digamos, Alan, yo lo que dije es que contesté todos los anteriores, el de hoy no le he contestado absolutamente a nadie, no sé si se refiere al de hoy o a los anteriores. No, a los anteriores. Alan, ¿cuál es tu apellido, Alan? Montenegro. Bueno, eso sí me parece extraño, entonces nada más lo que voy a hacer es apuntarte y revisarte a ver qué fue lo que pasó el pasado. Ok. Alan Montenegro. ¿Y por qué no me habías dicho antes que nunca te había contestado un solo de tus ensayos? No, sí, o sea, el pasado sí había contestado, lo que pasa es que hubieron como unos tres que se atrasaron, que usted dijo como, disculpe, es que no pude revisarlos, pero después lo reviso, me refiero a eso. Sí, entonces voy a, son como tres de lo que estoy debiendo, que bueno, está bien. Ajá, los últimos tres creo. Pero ya que estás hablando, Alan, contanos en qué estás trabajando. Ok. Mi ensayo va a ser sobre filosofía de la matemática, de Wittgenstein, y entonces, pues, básicamente el objetivo es señalar la desatención que ha tenido la filosofía de la matemática de Wittgenstein y, dada esta desatención que ha tenido, se pierde vista la importancia que tiene para su filosofía de la filosofía. Entonces, parte de la culpa que tiene, digo, parte del motivo por el cual no se le ha puesto la atención suficiente es porque se interpreta a Wittgenstein como un mero convencionalista bajo influencia de Domet y de Crispin Wright, por ejemplo. Ya veo que se ha investigado bastante, que vamos a ver, seguí. Ajá, entonces, yo quiero defender más bien, es que, digamos, hay un autor que se llama Chiara, que escribe un libro en 1982 que es como una reseña hacia un libro de la filosofía de la matemática que escribe Crispin Wright. Entonces, él ahí plantea una separación entre Wittgenstein de derecha y de izquierda. En los Wittgenstein de derecha meta de Davidson, Domet y Crispin Wright, que son los que dicen que Wittgenstein es un mero convencionalista y en los Wittgensteinianos de izquierda incluye a pensadores o a filósofos como Gordon Baker, Peter Hacker, Cora Diamond, Juliet Floyd y ese tipo de corriente en el pensamiento de Wittgenstein. Ok, paréntesis, Hacker y Baker son, los dos tienen una obra que está en la bibliografía que les vi, pero que el problema es que no tengo manera de darles acceso a ella, ¿verdad? Pero Hacker y Baker son una de las principales líneas de interpretación, de los principales intérpretes de la obra de Bittgenstein. O sea, por supuesto, no el único, no los únicos, ¿verdad? pero una de las principales corrientes interpretativas de la obra son las de los dos Hacker y Baker. Bueno, nada más, eso era un paréntesis marginal, pero veo que tenés bastante bibliografía. Una pregunta, nada más, este, vos sos estudiante de filosofía, ¿verdad? Sí. Ok, y has llevado filosofía a las matemáticas, o es un tema que te interesa, que te he interesado siempre. Sí, llevé el semestre antepasado, creo, con el profesor Bocafogli. Sí, ok, con Lorenzo, perfecto. Ok, muy bien, y entonces, este, está bien, y, eh, ¿tenés acceso a las obras de Bittgenstein sobre filosofía de las matemáticas? Sí, de hecho, yo iba a usar el libro que se llama Observaciones sobre Fundamentos de las Matemáticas de Bittgenstein. Sí, bueno, yo lo tengo en alemán, es este, pero está en la biblioteca, creo que hay una versión en inglés, bueno, no lo van a ver en la derecha, ¿verdad? Ok, pero me conviven con alguien de la matemática. Sí, pero sí se lee bien. ¿Se lee bien? Sí, sí. Bueno, ok, bueno, esta es una obra importante, también es importante, a ver, aunque los comentarios sobre filosofía y la matemática están dispersos en toda su obra, digamos, tanto en la gramática filosófica como en las observaciones filosóficas de la filosofía y de la matemática hay extensas secciones dedicadas a las matemáticas. Después está esta obra que se llama Las observaciones sobre los fundamentos de la matemática y están, déjenme ver un momentito, que yo te lo tengo tomado. No lo pude encontrar, lástima, están las lecciones sobre, ¿cómo se llaman? Lecciones sobre los fundamentos de la matemática. Yo tengo ese libro pero en este momento no lo pude encontrar, fui a buscarlo, a ver si se parecía y no lo pude encontrar, pero son lecciones sobre los fundamentos de la matemática. Esa es una reseña de clases que yo olvide estar en medio. Él habla sobre el tema, entran de pronto estudiantes. Lo interesante de ese texto, de las lecciones sobre los fundamentos de la matemática, es que Turing asistía a las clases. Y entonces hay discusiones a veces muy acaloradas entre Turing y Wittgenstein que enfocan a los dos de la matemática de los fundamentos de estos. Entonces, cuando Turing hablaba, hoy la clase no va a ser un poco parentética porque él me decía y le gustaba que estuviera Turing para discutir. Entonces, es un texto interesante, digamos, ¿cómo se llama? Las lecciones sobre los fundamentos de la matemática. Si ustedes me dan un par de minutos para verlo localice, denme un momentito porque voy a buscarlo rápidamente. aquí está. Lectures on the Foundations of Mathematics Cambridge 1939 es editado por Cora Diamond editado por Cora Diamond este ok de las notas o sea estas lecciones se construyen a partir de los apuntes de clase de sus estudiantes entonces de las notas de Boston Norman Malcom Rush Reese y Yorex Maez este y entonces bueno si son exactamente vamos a ver 29 son 31 lecciones y con diálogos con los estudiantes de la Turing que a cada rato interviene es uno que interviene continuamente se pelean entre las cosas interesantes bueno está por ejemplo el el tema hay temas que seguro ya 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 los conoces Alan la discusión sobre la teoría de conjuntos sobre el concepto de nuevo de conjunto la discusión sobre los números tan finitos el rechazo incluso el concepto de prácticamente y otros temas interesantes de la teoría también en el Dropbox que yo les envié hay algunos ensayos sobre el tema pero digamos tal vez no tenés acceso a estas fuentes primarias supongo no sé Alan si tenés acceso o no es que en el trabajo yo bueno esas que usted puso ahí no no las he visto pero el que iba a usar yo fundamentalmente era las investigaciones y ese que había mencionado antes sobre las observaciones sobre fundamentos de las matemáticas ahora ahora que recuerdo y más bien me voy a disculpar con ustedes porque no lo envié este José Schofield me había enviado un archivo con las observaciones filosóficas en inglés este creo que era una versión solamente inglesa no sé si era esas versiones bilingües alemán o inglés pero era ok y en las observaciones hay bastantes temas también que podían servir como fuente primaria ok además de las investigaciones pero este lástima que no tengas digamos si fuera un curso normal o sea un curso presencial yo te podía prestar las lecturas en las matemáticas o las las bueno es que no estas no porque están en alemán no podía leer las las observaciones sobre los matemáticas pero de ahí lo que más es que de alguna manera tomar creo que esas observaciones verdad si están en la Carlos Monge en una edición bilingüe alemán inglés por lo menos hasta donde recuerdo ok yo las tengo solo en alemán pero estas tengo que ver estas las lecciones las lectures son en inglés que por cierto por supuesto era lengua original porque eran lecciones que andaban en inglés en Cambridge pero lástima que no tengas acceso a esos documentos que se llaman que se llaman que se llaman para conocer la matemática y ese problema también lo pueden supongo que hay varios más que van a trabajar y posiblemente se van a enfrentar con ese problema pero de todas maneras este Alan hay alguien que está haciendo música tal vez mejor ok es Alan bueno si no eres el de la música no no el asunto sería este que me envíes si el proyecto para verlo con la analogía que tenés no lo tenés a mano ¿verdad? tengo el mismo problema que Marco es que tengo esta app en una tablet y no tengo el archivo aquí perfecto entonces me lo envías por correo para darle un vistazo pero parece bien en cambio lástima que no tengas acceso a esos documentos imágenes entiendo eso que vas a tener es las investigaciones que no es tal vez lo más digamos si hay temas sobre las matemáticas pero no es digamos la obra donde donde el tema está más desarrollado pero una pregunta ya que estamos hablando de matemáticas nunca supo a qué se refería en aquella pregunta que yo hice sobre la hipérbole hipérbole degenerada bueno no me puse a averiguar pero si mal no recuerdo si era ver digamos no ver creo que era ver otras otra sección córnica que no es la hipérbole como una hipérbole degenerada algo así pero no no podría decirte en este momento pero era nada más como un punto de comparación con otra cosa pero si no me puse a averiguar el marco al respecto vamos a ver ok bueno Alan siguiendo este aquí está Andrés también nos Andrés Martínez también nos podía contar que Andrés vos estás de oyente ¿no? No, no yo soy matriculado al podrado ah no si es cierto está matriculado al podrado Andrés contanos que si tenés para compartir pantalla entonces bueno voy a compartirla pero antes solo mencionar que para usted profe que es como una especie de continuación o de de alguna manera como hace una unidad con el proyecto de investigación que hice en el curso del semestre pasado que era una comparación entre Sartre y el primer Wittgenstein con respecto a algunos temas del sujeto del mundo y y y por ahí pero esta vez quiero digamos continuar como la comparación porque la primera vez me gustó bastante como había resultado entonces quisiera de nuevo hacer como el mismo experimento obviamente con las modificaciones del caso entonces es un trabajo de compartir es un trabajo de postgrafa que bueno démosle viaje para ver compartir pantalla para ver ok voy ahí se ve ahora sí estamos viendo entonces pensamiento tema relación sujeto lenguaje y el papel de la comunidad en dicha dinámica en el ser y ganada Sartre y en el ser y ganada vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias en el posible entre la relación sujeto lenguaje y la relación en la comunidad en dicha dinámica en el ser y ganada Sartre y en el ser y ganada y sus implicaciones respecto a la ley ahí se fue el tractatus que obviamente eso fue un error al tomar como base los objetivos que había hecho en el primero pero se cambia la obra eso fue un dedazo ahí ok o sea este objetivo general le estás diciendo que no es el objetivo general tuyo no nada más la obra de Wittgenstein escribía el tractatus sin querer eran las investigaciones ok comparar la relación sujeto-mundo y sus implicaciones respecto a la ética disculpe 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 voy a creo que estoy compartiendo el archivo equivocado eso es entonces voy a voy a corregir aquí el problema está bien entonces vamos porque eso suena más un trabajo del tractatus sí, sí no eso fue que tomé como base el documento que había hecho en el curso anterior pero este no es el este no es el documento digamos como el resultado voy a ver si por aquí lo consigo porque no sé si lo guardeo bueno profe si alguna vez ha leído un libro que se llama el quinteto de Cambridge no no lo he leído un segundo ya voy ya voy a Pero es que estaba en una llamada, entonces tenía que buscarla y conectarla. Bueno. Porque si vas a tardar mucho. No, no, ya se está abriendo el documento. Porque si no pasamos a otro y esto lo... Bueno, está bien. No, no, si ya se está abriendo. No, no, pase a otro, pase a otro, mejor. Sí, sí, yo ya le aviso cuando, para lo próximo. Cuando lo tengo listo. Bueno, este, Antonio, Vadilla, vamos a ver. ¿Qué estás trabajando, Antonio? Antonio, ¿me escuchás? Antonio. Sí, voy. ¿Qué trabajo estás planteando? ¿Qué has pensado? ¿Por dónde va tu inquietud? Tal vez, si quieres copiar mi pantalla, podemos ver tu trabajo. Si no, si no nos contás, le digo a vos. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho, Antonio, sí, perfectamente. ¿Haló? Sí, sí te escucho, Antonio. Ok. Ok. Bueno, yo estoy, el trabajo que yo estoy planteando es utilizar el método de análisis de uso significado que plantea Fitness Science en las investigaciones para hacer un análisis de un concepto filosófico clásico como es la felicidad. A mí me interesa mucho la filosofía de la felicidad y entonces me gustaría analizar cómo el uso, el uso significado del concepto de felicidad y compararlo con dos teorías, dos teorías de la felicidad. Para ver cuáles, qué comparaciones, qué contrastes nacen del análisis del uso significado y de esas interpretaciones filosóficas sobre la felicidad. ¿Por qué plantear el proyecto así? Se me ocurrió porque muchos de los problemas filosóficos que nos planteamos tienen que ver con que hacemos malas preguntas o que no hacemos referencia a ese uso. Y más bien tratamos de encontrar una generalidad o un ideal. Entonces quería analizar eso. Bueno, ¿cuáles son las dos teorías sobre la felicidad que querías analizar? Vamos a ver, hay que ver si es viable. Pero a ver, ¿cuáles son esas dos teorías? Quería analizar un exponente de las dos vertientes más grandes de las teorías de la felicidad, que es un exponente del hinduismo y otra de la felicidad como satisfacción. Bueno, ¿cuál es el exponente del hinduismo? ¿Cuál es el exponente del hinduismo? ¿Antonio? ¿Antonio? El exponente sí, todavía no, los dos exponentes no los tengo claros porque estoy buscando cuál podría ser más adaptado para el análisis. Pero supongo que si tenés por lo menos una gama de posibilidades exponentes que te parecería interesante. ¿Quién se encara o no sé? ¿En quién estás pensando? ¿En quiénes has pensado? Bueno, es que si me lo planteas así, se oye como muy bien el aire. ¿Y la felicidad como qué fue la otra posibilidad? Porque cuando hablaste de la felicidad y la ética, pensé en Aristóteles, un harmonista clásico. Pero digamos, este... Bueno, Antonio, no nos vas a contar nada más. O sea, lo que siento es que tu trabajo está apenas como en un primer... Está nada más como en una primera intención. Pero todavía no has como tratado de ver... Y el problema es que no puedo saber de momento si es viable o no. Yo te pediría tal vez que redactes un pequeño proyecto, ¿verdad? Y ojalá que encontré bibliografía adecuada... ¿Ok? Para ver, digamos, por dónde anda la cosa. Supongo que en parte estás influido, se me ocurre. Pero es que vos no has llevado el seminario sobre el tractatus. Sobre la idea de felicidad que podría haber en el tractatus. Que es una idea, digamos, bastante afín, tal vez a... ¿Qué sé yo? Al estoicismo. O si se quiere incluso el espinucismo, a la idea de felicidad, digamos, espinuciana. Pero no sé si la cosa va por ahí. Digamos, el trabajo todavía te entiendes como que precisar un poco más... Yo esperaría tal vez como que me enviaras algo más elaborado. Por lo menos en el transcurso de una semana para ir viendo por dónde va la cosa. Y para poder orientarte con bibliografía y cosas así. ¿Ok? Ya tengo el documento. Bueno, entonces vamos a ver... Vamos con Alan. A ver, veamos el documento de Alan. No, Andrés. ¿Ah? Andrés. Andrés, sí, perdón. Si ya hablan de así, Andrés. Perdón, Andrés. Sí, estoy cómodo. Todo bien. Ah, bueno, aquí está ya. Lo primero, si estaba bien, era lo de los objetivos específicos. Ok. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias en lo concerniente a la relación sujeto-lenguaje y el papel de la comunidad en lucha dinámica, en el C y la nada? ¿Sabes qué? ¿Y las investigaciones filosóficas? ¿Comparar las relaciones sujetas? Disculpe. Ok. ¿Y sus implicaciones? Profe, disculpe. Nuevamente, un error. Eso es lo de... Ahí debería decir... Y el papel de la comunidad, eso de las implicaciones de la ética, ahorita se me olvidó cambiarlo. ¿Por qué? Porque sí hay también reflexión sobre el aspecto... Sobre el lenguaje de la ética, digamos, en el segundo Wittgenstein, perdón. Ok. Sí, no, pero... ¿Pero quieren...? Entonces, ¿y sus implicaciones? Aquí sería, lo voy a cambiar de una vez, el papel de la comunidad. En el C y la nada, Sarte y Wittgenstein. Ok. Por los objetivos específicos. Examinar la relación sujeto-lenguaje en el C y la nada de Jampol Sarte. Ok. Examinar la relación sujeto-lenguaje en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Analizar el papel de la comunidad respecto a la dinámica y suscriptor-lenguaje en la serie y la nada de Jampol Sarte en la línea de Jampol Sarte. Ok. Wittgenstein's concept of language game. Ok. Vamos a ver. Pará y un momento, pará y un momento. Los límites del lenguaje. La última filosofía de Wittgenstein's. Ok. Y el B. Vigiorismo radical de Schiener. Y un chino. bueno aquí parece haber bueno aquí hay un texto que podría parecer algo servir bueno por lo menos si hay vamos a ver subí un poco para ver los primeros textos de la biografía language games aquí hay uno que si relaciona los dos libertad y seguimiento de reglas puede ser interesante ok este texto está en la este texto está en el dropbox que que compartí con ustedes la la interpretación de Crip que sobre sobre reglas y lenguaje privado no es la única posible digamos por ejemplo Baker y Hacker tienen otra interpretación diferente y bueno de hecho incluso más adelante voy a hablar sobre una sobre una línea interpretativa que a mí no me convence mucho pero que ha solido nosotros que se llama the new literature me trata de insistir en que no de que no hay una diferencia tan radical entre los factatos y las investigaciones pero después les voy a pasar un artículo que tal vez lo vamos a discutir sobre eso ok pero digamos Crip está bien Crip que puede ser algo que puede servir lástima que no tengo acceso al no tengo manera de de comunicarles el texto de Hacker y Baker Baker Hacker ok Electric Philosopher Electric Philosopher Dickens es nombre ok bueno parece que puede puede sí parece que puede ser un texto trabajo viable lo estoy viendo sigamos más para abajo sigamos viendo la bibliografía hasta ahí tengo tengo 10 entradas nada más exacto llevo otro completo ya chico ok bueno ok está bien entonces bueno parece viable bueno para has empezado con a ver perdón no solo como comentario digamos hay más bibliografía que relaciona ambos autores pero digamos y por eso no las puse muchos de esos artículos o libros los relacionan en otros ámbitos que por lo menos de primera entrada no competen al asunto del lenguaje entonces yo decidí solo colocar los donde los comparaban como ese el de la entrada de 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 que dice porque por ahí yo pensé que ese sí se puede relacionar más con la cuestión del lenguaje la libertad del seguimiento de reglas pero otros los comparan en otros temas por lo tanto yo digamos quería de alguna forma en parte que mi aporte de alguna manera sea hacer el estudio de ambas propuestas por separado y yo poner el enlace en ese tema digamos y que ese enlace no está hecho en otros artículos parece que puede funcionar nada más tengo curiosidad por ver digamos en qué otros temas los comparan ok dígame nada más sí recuerdo uno que lo comparan en la cuestión de la imaginación el concepto de la imaginación también había otro que los comparaba en la cuestión de la autorreferencia en Wittgenstein y la autoconciencia por así decirlo en Sartre entonces bueno esos dos son los que recuerdo ahorita digamos que tengo más tres bueno esto bueno parece que parece que si que trabajo sí se puede hacer porque aquí hay pues sí este comparación entre ok libertad y seguimiento de reglas ok bueno de ahí este parece que funciona ok no recuerdo este yo si no recuerdo personalmente yo no tengo muchas referencias que nos relacionen a ambos ajá y este y mi conocimiento de Sartre es bastante limitado prácticamente se reduce a la existencia de un humanismo de otros textos pero nunca profundizado para empezar en la nada bueno el semestre pasado que yo le hice a usted el trabajo final sobre este tema que quedó bastante amplio a usted le había gustado el resultado entonces en ese sentido por ahí pienso seguir hasta cierto punto un esquema digamos similar entonces espero que me guste el resultado de este también yo también pues parece a ver de dónde trabajar entonces está bien este ok entonces Andrés profesor sí a ver quién está hablando ve quién está hablando Juliana profesor hola te escucha sí te escucho Juliana querés habría problema en que sí es que vienes donde estoy mucha rayería y la verdad me gustaría desconectarme porque tengo la hay mucha rayería bueno Juliana antes de que te desconectes te voy a decir que a petición punto ya sí de ahí las últimas cosas que enviaste y veo que tu obsesión sigue siendo el tema del límite que es lo que trabajaste en este anterior tal vez lo que voy a hacer específicamente que me ha parecido es enviarte por escrito algunas observaciones ya que te vas a desconectar y que tienes que desconectarte pues le puedo presentar ahorita como el anteproyecto que tengo bueno no va muy muy largo de lo que ya le había comentado y lo que usted ya lo trabajé anteriormente si lo tenés escrito de manera que se pueda compartirlo pantalla para ver si se ve si se está viendo si ok bueno igual digamos iba a seguir con la concepción del límite pero ahora en las investigaciones me llamaba mucho más la atención porque hace preferencia específica como al tema cuestión que no era tan tan explícita en el tratatus entonces sería como la misma exploración del concepto pero en esta obra y lo especifico algunos algunos parágrafos bueno voy a revisar esos parágrafos a ver por donde va tu idea 65 130 voy a apuntarlo aquí para ver igual le puedo enviar ahorita este documento que le ahorita le envío también la asignación de hoy entonces le voy a enviar este documento me puedes enviar el documento y voy a revisar a ver que fue lo que te impresionó de esos parágrafos además aquí tengo tengo a mano aquí déjenme ver una cosa nada más aquí tengo el texto la versión bilingüe de inglés alemán de ANSKOM ok para ver 65 déjenme ver una cosa bueno yo estaba trabajando con su traducción está bien si está bien nada más que como no como no quiero poder compartir estoy bien aquí un momentito ok parecido de familia sí este ok déjame si está bien nada más para ver era para ubicarme donde estaba pero déjame ver ok donde otro ha sentido desde donde surge el enfrentamiento con la liminalidad el segundo lugar el segundo lugar ok creo que sigue siendo válido yo defendería que en las investigaciones filosóficas sigue siendo válido lo que dice el tratato de que los límites de mi lenguaje son los límites del mundo o sea el mundo es el mundo que podemos captar en nuestro lenguaje y nuestro lenguaje condiciona la manera en como captamos condiciona incluso qué es el mundo para nosotros ok digamos sigue siendo válido el problema el problema el problema es ver digamos exactamente qué vamos a entender aquí por límite ajá ese es el detalle por eso utilizo como el trabajo de referencia que yo había usado en el curso anterior porque de ahí le di como un poco de seguida al concepto de límite y ver cómo más o menos se podía entender en Wilberstein aunque era algo que me dije no estaba explícito cosa que sí pasa ahorita en las investigaciones puedo hacer sí perdón si te escucho termina yo quiero interrumpirte a ver y no básicamente es eso tomaba también como referencia mi propio trabajo por las confusiones a las que arribaba verdad cómo podría haber sido entendido el límite en Wilberstein entonces no eso era nada más bueno si a Reggie José Vicente lo conozco la naturaleza es la naturaleza de Wilberstein este si tengo otro texto de este autor ok si es ese me tendría que buscarlo porque ya no lo tengo acá este acerción solipsista a la cultura comunitaria ok si si podríamos podríamos catalogar el tactatus como una perspectiva solipsista con las razones que ya hemos visto de hecho exactamente aquí hay algo que apunta a una verdad sobre las investigaciones de que el tratato perfectamente podría ser la visión de un sujeto completamente solitario en el mundo que contempla el mundo que tiene un mundo como objeto de contemplación en las investigaciones es esencial el aspecto digamos comunitario de forma de vida de forma de vida compartida y uno a vérselas prácticamente con el mundo no solo como objeto de contemplación sino como algo sobre lo cual actuamos voy a a ver rápidamente que pasa aquí aló si quien habla disculpe es que estoy en clase no puedo atenderlo ahora según me llama después está bien aló si no sé quién era me llamaba que entro de pronto a veces últimamente me están llamando pero me hacen hasta lutos en el cementerio pero vamos a ver holicista la retórica de memoria que interesante aquí hay algo que le podría hacer hasta mal filosofía de la ciencia filosofía bueno no bueno no pero tal vez no tienes tanto que ver la retórica de la ciencia filosófica está en las memorias del Congreso de la filosofía que no habría que ver lo lejable con la experiencia del límite ¿qué es lo que me puede servir a mí? no en realidad no es que aquí lo que se habla es de filosofía de la psiquiatría pero no es que el artículo hable de eso es que es un congreso colombiano de filosofía volumen 2 filosofía de la ciencia filosofía del lenguaje y filosofía de la psiquiatría pero no es que relacione la filosofía de Lichtenstein con la psiquiatría sino que el volumen 2 tiene que ver con filosofía del lenguaje entonces ahí es donde va este tema ¿verdad? posiblemente es una ponencia en este congreso ¿verdad? de las ciencias filosóficas entonces en realidad no no hay nada que tenga que ver con Marco con su tema Marco vamos a ver lo inefable de la experiencia del límite del periodo de los juegos lingüísticos vamos a ver es Joyce and the distance encountering the limits of language que vamos para abajo para ver una cosa no esas son apenas las entradas que tengo hasta el momento dejémoslo ahí para ver sí está bien recuerdo ahora ¿aló? ¿aló? ¿sí? ¿quién habla? ah bien ¿cómo está? ¿ya está listo? ¿cuánto es el...? sí dígamelo por favor perfecto está bien sí ¿cuánto estaría listo? perfecto entonces quedamos en eso y usted me avisa cuando está listo ¿está bien? bueno si es un un reloj que estoy abriendo disculpen vamos a ver o sea Joyce James Joyce interesante sí fue un artículo ahí que me encontré un poco interesante porque muy interesante ¿qué? porque bueno con respecto al tema que estoy trabajando no hay muchas cosas específicas entonces sí estaba estaba sí está bien William estaba bueno voy a revisar y después te voy a dar después que tengo observaciones porque voy a revisar también las cosas que me has estado enviando como consulta lo que estaba acordando ahora es que hay hay un libro de Pierce 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 es uno de los traductores al inglés del tractatus o sea de las versiones no la primera traducción al inglés del tractatus sino una traducción más reciente de los años 60 es una de las traducciones famosas y Pierce tiene una una obra sobre que lo todo se escribe P-E-A-R-S ajá lo conozco si tiene una una obra una obra que se llama Biggest es una introducción de Biggest bueno si lo conoces porque incluso creo que trabajaste un texto donde se lo mencionaba y ahí dice que recuerdo tendría que buscarlo ahora recuerdo que habla de del tema del límite en las investigaciones solo que dentro de las investigaciones mientras que en el tractatus hay un único límite dentro de las investigaciones los límites están captados por cada juego de lenguaje es una cosa como más como límites más fragmentarios digamos así pero ahora no logro recordar completamente Cristina me escucha muy cortado dice no sé si ustedes me están escuchando cortado ya está mejor ya está mejor perfecto entonces voy a revisar eso a ver si sirve si lo voy a buscar ya lo apunté ok es un texto publicado por Grijalvo si no si mal no recuerdo ok vamos a ver Singa me interesa mucho este has leído de Ulises de Joyce no no ok bueno me lejo hay alguien lo ha leído el grupo yo medio intenté pero yo no saberte ética literaria pero me me desperta curiosidad ver las relaciones entre Joyce y bueno vamos a ver filosofía y figuras de las investigaciones filosóficas de lindinstein y figuras bueno eso tiene que ver sobre qué papel puede desempeñar toda la teoría de la figura o de la pintura de la picture theory ok o bill theory o como que queramos llamarlo ok ok bueno eso es un marrón bueno vamos a ver este voy a buscar el texto de pides para ver cuál es exactamente la referencia porque hace tiempo si recuerdo que había algunos temas sobre el límite ok pero también el límite se puede también ver de muchas formas porque digamos al final resulta que en el tractatus no se podía decir el lenguaje no podía de alguna manera al final como hablar sobre sí mismo los límites del lenguaje no podían decirse en el lenguaje se mostraban y por eso había que botar la escalera entonces hay también elaboraciones sobre qué pasa con las qué pasaría con la escalera en las investigaciones y al final también está el otro tema que al final digamos las reglas que rigen el lenguaje en el fondo si bien podrían ser expresadas en el lenguaje está el problema que esa expresión también tiene sus reglas en el último término lo que hay es una manera uniforme de comportarse tiene que ver mucho con lo que ustedes habían leído para hoy que por cierto creo que como estamos en esto no vamos a poder digamos discutir hoy a fondo un pequeño paréntesis pero no obstante vamos a seguir leyendo las investigaciones después les digo qué vamos a leer para la próxima vez y la próxima vez íbamos a hacer un tratamiento de conjunto de todo esto que hemos estado viendo hasta ahora ok vamos a ver tal vez no sé listo profesor listo sí listo ok gracias y voy a revisar a ver deme un pequeño instante ya regreso 30 20 6 2 1 2 1 1 6 3 1 2 Gracias. Bueno, este, vamos a ver. Bueno, no sé si Cristina, tal vez nos gustaría, te gustaría contarnos qué es lo que estás, qué es lo que has pensado, Cristina. Bueno, como le dije, este, no lo tengo como con bibliografía ni nada, ¿verdad? Este, ajá. Bueno, una idea que tengo es trabajar un poco la idea del aprendizaje de un idioma y comparar un poco ideas como más vigentes ahorita, que estoy usando, que se están usando, digamos, a nivel institucional del Güter, como una institución de enseñanza de un idioma, ¿verdad? Y que tanto eso se podría, digamos, derivar de ideas de Wittgenstein. Bueno, obviamente ya pasó tiempo, obviamente ya hay como otras cosas, pero sí, sí, ajá. Obviamente, sí, y digamos, lo que yo sé es que, digamos, las influencias que hay en esas teorías, eso es más como el pragmatismo. Pero, digamos, sí está ese nexo entre lo que dijo Wittgenstein un poco, ¿verdad? Y lo que después se hizo más como en esa nota pragmatista. Esa es una idea que tengo por ahí. Sí, pues, bueno, de hecho hay relación entre Wittgenstein y el pragmatismo. Ajá, eso. Además, bueno, tiene que ver también con tu misma actividad, porque sos profesora de idiomas, sos profesora de alemán. Pero Wittgenstein insiste continuamente, ¿cómo hemos aprendido a usar esta palabra? Tal vez sí se va más a cómo hemos aprendido nuestra propia lengua materna. Pero también está también el tema, que lo tengo pendiente, porque ya hay un montón de hablar, les había prometido hablar en el punto de la indeterminación de la traducción en Wittgenstein. Mario, no te escucho muy bien, lo siento. Sí, vamos a ver. Les había prometido, ahora sí, más o menos. Sí, ahora mismo. Ajá, sí, sí. Les había prometido alguna vez, la vez pasada, hacer un comentario sobre la indeterminación de la traducción en Wittgenstein, en el tema de la traducción en Wittgenstein. Bueno, lo vamos a dejar, tal vez, para la próxima vez, y voy a preguntar brevemente a eso, el asunto de Kabagai. Algunos de ustedes han leído, sí, que están los dos desayunos. Kabagai parece un término, pero también, si de alguna manera, el mismo ejemplo aparece en otro texto, que se llama, otro artículo de Kwan, que se llama Hablando de Objetos. ¿Ok? Pero bueno, volviendo al tema, como sos profesora de idiomas, entonces es interesante que te interesa de eso. Y es que, y ahí, la lengua materna la aprendemos no mediante una enseñanza de, digamos, no enseñándonos una gramática, sino precisamente, es decir, a mí eso me parece muy importante para ver, para encender el significado de una palabra y ver cómo nos ha aprendido usar esa palabra, ver cómo fue que, y entonces, y hay tendencias en la enseñanza de las lenguas, no sé si tiene que ver algo con lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, de hecho, eso es un modelo que ya no es vigente, o sea, hace como unos 10, 20 años, sí, o sea, ahí era aprender pura gramática, pero eso ya para nada, o sea, más bien, lo que se enseña es que en pura, en que todos son puros actos de habla, de eso, de eso es, digamos, todo el marco de referencia que tiene la Unión Europea se basa en eso, o sea, son puras descripciones que se llaman descripciones de poder hacer algo, digamos. Entonces, todo se define en cuanto a, sí, como actos de habla, contexto de un Lebenswelt, de hecho, eso es el término que usan, o sea, el mundo vivencial, digamos. El mundo de la vida, el silencio. Ajá, ajá, ajá. Entonces, digamos, me parece interesante que por ahí sí se podría como ligar, lo que pasa es que, digamos, leyendo, por el momento, todo lo que he leído de las investigaciones filosóficas, me parece hasta cierto punto como un poco limitante, siempre siento que le falta algo ahí, y lo mismo me parece también en ese, en las teorías que se usan en la enseñanza, siempre me parece que hace falta algo, y de hecho también en las mismas teorías se dice que siempre va a haber como un faltante, porque al fin y al cabo, aunque queramos enseñar y reproducir y recrear situaciones de la vida real, no lo vamos a poder hacer, porque las vivencias simplemente no las podemos, digamos, duplicar o simular así, porque al fin y al cabo, vivir algo es diferente a simularlo en una clase, ¿verdad? O sea, la experiencia de vivir realmente, ¿verdad? En un contexto ya cultural, interactuar con personas de determinada lengua materna y así, ¿verdad? Eso obviamente nunca lo va a reemplacer, pero sí, por ahí va el asunto. O sea, es como ver un poco las similitudes, como de dónde derivan esas cosas que ahorita se aplican, como en un contexto muy concreto y pragmático, pero también criticarlo un poco. Bueno, este, mandame algo por escrito para ver, ojalá... Pero ahí va la idea, digamos. Antes de una semana, y en el tema de con qué bibliografía se puede trabajar eso. Y también es como que te haces de precisar, porque yo siento que falta algo, pero no tienes preciso qué es lo que falta. Entonces, tratar como de precisar qué es eso que sentís que falta, para ver cómo lo podemos meter. Pero, claro, lo que tienes es una idea general, pero uno va a aclararnos, así es cuando yo empiezo a redactar cosas y ponerlas en el papel. Entonces, me gustaría que, a más tardar, en un plazo de una semana, me estés mandando algo para ver dónde va la cosa. ¿Está bien? Ok. Sí, gracias. Bueno, este, vamos a ver con el filósofo hudio holandés Baruch de Spinoza. Vamos a ver Baruch. A ver. Soy Jorge. Es que estoy con la computadora y el celular. Jorge, ¿cuál era tu apellido? Jorge, a ver. Acuña. Jorge Acuña, sí, ok. Y hoy te disfrazaste de Spinoza, entonces. Sí, estoy en la computadora. Ahora aparece ese nombre. ¿Nuestro computadora? Sí, sí, la mía. Está bien. Vamos a ver. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Está bien, compartir. A ver. Me está faltando Schofield. No sé, creo que José, creo que tiene como dos. Sesiones de que no lo veo. No sé si se pasó una vez pasada. Lástima que no. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, déjame ver una cosa un momentito. Bueno, vamos a ver. Esto fue el trabajo final del seminario sobre Dreygestin. Dos. Jorge Acuña Rojas, a pesar de que nega la metafísica. ¿Cómo es posible que el Dreygestin de las investigaciones sea un antirrealista? Ah, bueno, primero, yo no sé qué tan sabes eso. Bueno, el Dreygestin de las investigaciones es un realista. Bueno, vamos a ver. Fíjese, eso es todo un antirrealismo en las investigaciones y el Dreygestin de las investigaciones es compatible con el realismo. Bueno, yo aquí tendría, bueno, voy, vamos a ver primero. ¿Por qué te parece que el Tractatus es realista? Vamos a ver. Porque la verdad depende de una realidad, de una realidad exterior, al sujeto, por la teoría pictórica. La teoría pictórica, sí. Pero, digamos, recordar en la discusión sobre el solipsismo. El solipsismo, cuando dicen Tractatus que el solipsismo es una buena tesis metafísica. Que, este, es más, no lo dice Cuesta, lo que dice, lo que el solipsismo quiere decir es cierto, es verdad, no estoy citando de memoria. Solo que no se puede decir, sino que se muestra. El solipsismo es la versión más radical de idealismo y, por lo tanto, de antirrealismo que puede haber. Pero, o sea, la forma más radical de idealismo sería el solipsismo. O sea, el mundo se reduce, o sea, a mi, digamoslo así, el mundo se reduce a mis representaciones. No siquiera a nuestras representaciones, sino a mis representaciones. Por ejemplo, porque yo soy el único sujeto en el mundo. No hay más sujetos. El mundo es mi mundo. Y yo soy el único sujeto en el mundo. Y hay una interpretación, incluso creo que en el seminario anterior yo la discutí ampliamente, que es la estimación de David Farberholtz. Es un... Donde sostiene que los objetos del Tractatus... Pero aquí está el problema de, digamos, de cómo interpretar los objetos del Tractatus. Los objetos del Tractatus solo podrían ser cosas conocidas directamente por el hablante. Porque, digamos, yo me puedo hacer una representación, una imagen, una picture, una build de un estado de cosas. Ahora, para saber cómo es, si esa build, si esa imagen mental, si esa picture, como queramos llamar, es verdadera. Yo tengo que compararla con el mundo. Pero parecería que esa comparación tiene que ser únicamente por experiencias directas. Bueno, esa tesis es discutible por una serie... De hecho, García Suárez la discute. Pero bueno, pero hay una interpretación en ese sentido, ¿verdad? De que... Hacia donde va Farberholtz es que el último término, los objetos solo podrían ser lo que se llaman el dato sensorial, el dato dado a mi conciencia individual. Y entonces, ahí tendríamos aparentemente una perspectiva radicalmente idealista. El solipsismo es que... El problema es que... De que se dice también en el tratato es que el solipsismo, llevado a sus últimas consecuencias, coincide con el realismo. En el fondo tanto... Sí, cierto. Sí, entonces está ese tema, ese problema. En el fondo, tanto realismo como solipsismo... Ese es más bien en los notebooks, en el... ¿Cómo se llama? En ese diario filosófico, ¿verdad? Que está pasando el tratato, donde hablan de idealismo. Ok, pero el asunto es que en el fondo tanto idealismo como realismo serían desde el punto de vista de Wittgenstein en tesis metafísicas. Y entonces, no pueden... Podríamos defender que en el tratato, digamos, ambas especies, lo que pretende es enfatizar o mostrar un aspecto, ¿verdad? Pero que en el fondo, digamos, son como dos caras de la misma moneda. Recordar también el ensayo sobre... El ensayo que hace... Bueno, la interpretación que hace Schlich, Morris Schlich, en el positivismo y realismo. Más bien, siguiendo el círculo de allá, pero en eso, en el espíritu muy cercano del tratato, dicen que en el fondo, la distinción entre idealismo y realismo no diría nada. Ahora, en las investigaciones que sea antirrealista, o sea, si es un antirrealista parecería que es un idealista, pero también en las investigaciones, Wittgenstein considera que la pregunta, lo que haría Wittgenstein es de una manera desestructurar la pregunta. O sea, bueno, el mundo es solo mi representación. Recuerden que el mundo es solo algo que aparece en mi conciencia, ¿verdad? Y que se reduce a ser un contenido de mi conciencia, en algún sentido. O el mundo es real independientemente de mí. O sea, hay un mundo exterior. La respuesta, hay un mundo exterior, ¿verdad? Y mi conciencia nada más refleja ese mundo exterior, sería la respuesta realista. ¿De acuerdo? Exactamente. La respuesta, no, el mundo se reduce a ser mi representación. Sería la respuesta idealista. Wittgenstein lo que hacen las investigaciones. Más, yo les mostré un día, no sé si vos estabas, un texto del gran mecanograma, donde Wittgenstein lo que hacen más bien es como mostrar de que tanto el idealista como el idealista no saben de qué están hablando. O sea, que la palabra real ahí se utiliza fuera de todo juego del lenguaje sin establecer reglas claras para entender que eso es lo que vamos a entender por real o por real. En el cuaderno azul, en el Blue Book, incluso, dice que más o menos sugiere que tanto idealismo como realismo, el error que cometen es pretender que son doctrinas acerca de la naturaleza última del mundo, cuando en realidad son, digamos, dos lenguajes alternativos para hablar sobre el mundo, totalmente traducibles el uno al otro. Entonces, no hablan sobre el mundo, sino que lo que hacen es proponer una manera de hablar. ¿Ok? Entonces, lo que el realista llama cosas, el idealista dice que no le gusta llamar cosas a eso, ¿verdad? Prefiere llamarlo representaciones. ¿Ok? Prefiere llamarlo. Bueno, pero entonces, digamos, el asunto es que, más bien lo que dice Nancy es como, como generalmente suele hacer con todos los problemas filosóficos. La pregunta es, ¿el mundo es real o es solamente una apariencia subjetiva? Entonces, es cuestionar la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Cómo funciona real aquí? ¿Cuál es el criterio? Vean que la razón de criterio tiene que ver la razón de regla. Para aplicar un término a una cosa, yo tengo que tener, es constitutivo el significado, criterios. Y esos criterios determinan la regla, tienen que ver con las reglas en cómo se usan los términos. Entonces, yo tengo criterios para establecer, digamos, si una manzana es real o es una mera alucinación. Si desaparece, ¿verdad? O si cuando yo la veo, paso la mano, ¿verdad? Ah, no, esto no era real. Yo tengo criterios para establecer cuándo un amigo es real o es meramente fingido. Y esos criterios son constitutivos del significado de la palabra real, en los contextos en que se usan. Pero ante la pregunta, ¿el mundo es real o es meramente subjetivo? Yo no tengo ningún criterio de explicación de la palabra real. ¿En qué se diferenciaría, en qué se diferenciaría, ya que estás frente a una computadora, digamos, ¿en qué se diferenciaría que esa computadora fuera real? O sea, ¿qué diferencia haría en la vida, en tu mundo de la vida, digamos, ¿qué diferencia haría que esa computadora fuera real, fuera una mera representación? ¿Cómo decidiría la cuestión de que si es real o es una mera representación? Parecería que no haría ninguna diferencia. Nada más cambiaría de lenguaje. Esto en realidad es la representación subjetiva de una computadora y no existe fuera de mí. Y ahí son palabras como fuera de mí, ¿qué significa en ese contexto? Fuera de mí. O sea, el problema del mundo exterior, si hay o no hay un mundo exterior, como el problema de otras mentes, si hay o no hay otras mentes, son típicos problemas filosóficos que más bien lo que intenta es mostrar que se basa, que la pregunta misma es un malentendido. Que estamos presos de una, digamos, de una ilusión filosófica que no nos deja salir, ¿verdad? La forma de un problema filosófico es no sé cómo salir de aquí. Y entonces, el asunto es precisamente ver cómo es que usamos las palabras y darse cuenta. Y ahí, digamos, la palabra real, no hay reglas concretas de aplicación que nos permitan decidir qué cosa llamaremos real de una que llamaremos real, como si lo hay frente a un espejismo. Bueno, ¿esto es agua real o es nada más un espejismo? Ahí tengo un criterio. Pero, ¿el mundo es real o es nada más un...? Un mundo que sea real en el sentido realista, o que sea nada más mi representación en el sentido realista, no haría ninguna diferencia en la práctica. Entonces, lo que dice el Blue Book es que en el fondo son dos maneras alternativas de hablar. De lo mismo, ¿no? De lo mismo, pero que tan... Hay una parte, que ahora no recuerdo, en alguna parte donde dice que tanto los idealistas como los realistas enseñan a sus niños a que no deben poner la mano en el fuego. El realista, el idealista llamará al fuego una mera representación. El idealista lo llamará a una cosa. Pero, digamos, en la práctica, las dos cosas funcionan igual. Son dos... Serían, en el fondo, dos lenguajes. O sea, la... Tal vez, lo que hay en el fondo, digamos, de la posición del segundo de vista frente a la metafísica, es que donde quiera que yo trato de hacer una aserción metafísica, estoy creyendo, evidentemente, que estoy hablando sobre el mundo. Estoy hablando sobre el lenguaje con el cual pienso describir el mundo. Estoy, digamos, es una... Las proposiciones metafísicas son, en realidad, proposiciones gramaticales, o sea, acerca del uso del lenguaje, junto a acerca de cómo voy a usar la palabra real. Que, más bien, no se dan cuenta que son... Que lo que están proponiendo es una nueva manera de hablar y creen que están hablando, más bien, sobre la realidad, cuando están hablando, de la manera de representar la realidad. O de referirnos a la realidad. Ok. Le dijiste, eso tuvo un antirrealismo en las investigaciones y el tratato es compatible con el realismo. Bueno, ok. El problema es... Tal vez... Pasó del realismo del tratato es antirrealismo. Bueno. Es compatible con el realismo. Bueno, el problema es... Claro, vos podrías insistir, no, sí, yo puedo defender que el tratato es realista. Pero entonces, podría ser que podrías defender eso y que las investigaciones son antirrealistas. Pero entonces habría que argumentarlo muy finamente. Sí, habría que definir bien realismo y antirrealismo. Entonces, al definirlo, estarías creando, digamos, estarías precisamente... Eso te diría, bueno, yo voy a usar esta palabra así. Ok. Bueno. Estaría... Me diría que estarías haciendo uno por poner una reforma del lenguaje. Porque no es así. Recuerden que, cuando quiero decir algo metafísico, hay que traer el lenguaje de los usos metafísicos al lenguaje donde tienes su país de origen, o su patria, ¿verdad? Su Heimat, es lo que dicen en alemán. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, pero entonces, digamos, una alternativa podría ser precisamente investigar el problema del idealismo y del realismo en el tratato. Entonces, ahí sí habría bastantes, por ejemplo, en el Blue Book habría bastante para eso. En las... ¿Cómo se llama? En el gran mecanograma, en el Big Type Script, está, por cierto, en inglés, está en edición bilingüe, en inglés-alemán, en el Dropbox que yo les di. Ahí tienen toda una sensación que se llama idealismo. Entonces, yo les leí una parte y les comenté una parte un día de eso, de eso. Entonces, podrías, estando en este mismo problema, ver, digamos, cuál es la crítica que hace el Big Type Script en general a la noción misma de realismo, de idealismo, incluso hasta de solipsismo, porque al final de Blue Book hay una larga, casi que la parte final de Blue Book es una discusión sobre solipsismo. Ok. Entonces, podría ser que, sin salirte de este tema del realismo y del anti-realismo, ver cuál es el enfoque que el Big Type Script tiene. Ahora, veamos la bibliografía, porque puede ser interesante ver qué bibliografía estabas trabajando. Veamos para abajo. Ok. Dumets, ok, Frege, Philosophy of Language, que... Ahí habla mucho, mucho de Wittgenstein. ¿Habla mucho de qué? Wittgenstein. Ok, bueno, Wittgenstein and Anti-Realism, por ejemplo, aquí puede ser que haya alguien que defienda precisamente que es un antihistista. Entonces, claro, sería interesante ver qué argumentos tiene para eso y qué entiende por realismo, qué sería, digamos, ser un realista. Frege, ok, Philosophy of Mathematics, no sé si esto tal vez es relevante, aquí, ok. esto son sobre Frege, las dos, no puede ser que... Ajá, pero contrasta, está mucho cocho con Big Big Astadio, sí. Bueno, ok, Realismo, Realismo, ok, claro, puede ser muy bien que, a pesar de que Wittgenstein rechaza el problema del realismo, aquí el realismo, vos consideres que tiene algún sentido y que lo quieras defender y haya que ver cómo lo haces, ok. Ok. Pero podría ser, ok, yo en general tiendo a coincidir más con Wittgenstein en eso, pero puede ser que no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, ok. Kenny, Wittgenstein, ok, vamos a ver, Mario Radical, Antirrealismo, Wittgenstein, Andrelentro, ok, ah, bueno, si hay autores que consideran que Wittgenstein es un antirrealista, ok. Juan Diego también, también. Sí, Juan Diego, pero yo, bueno, pero yo, más bien, mi tendencia particular es a rechazar la distrucción realismo y realismo como un cierto problema. En eso yo soy Wittgenstein, soy muy Wittgenstein, llámoslo así, ok. Pero está bien, pero sí, no me extrañaría que Juan Diego, sí, Juan Diego no me extraña, pero está bien, si tienes ese enfoque, puedes defenderlo, puede ser que tú, que te funcione, ok. No digo que no. Mira, realismo, de Stanford, ok. So, the construction of social reality, construction of social reality. Sí, eso es para, para definir el realismo. Ok, la construcción social de la realidad. Ok. Semantic realism and cryptos, cryptos, bien, bueno, puedes, bueno, puede ser que sea un, un trabajo interesante, ¿verdad? No necesariamente tu enfoque tiene que estar de acuerdo conmigo. Ok. No, pero voy a, voy a tomar en cuenta lo que dices. Pero si tú le has que tomar en cuenta una cosa que Wittgenstein rechazaría, eso como una falta alternativa. Para Wittgenstein, esa discusión sobre si realismo o no realismo es una, es un típico, es un típico enredo filosófico que se disuelve viendo cómo se usa el lenguaje. Entonces, bueno, vos puedes decir, bueno, Wittgenstein de eso, pero Wittgenstein no se da cuenta, está equivocado por eso y poder defenderlo. Pero digamos, Wittgenstein sería que él rechazaría esa dicotomía. Entonces, sería importante que leyeras el Blue Book, que leyeras toda la sección que se llama Idealismo, y bueno, está en inglés, ¿verdad? Idealismo del Big Type Script, el plan mecanograma, que está en Dockbox, ¿verdad? Ok, de hecho, estoy intentado a ponerles un fragmento de eso como examen general para y que vieras otras posibilidades. ¿Ok? Está bien. Pero está bien. Ok, bueno, veamos eso. Entonces, bueno, sigamos con Uiman, a ver qué está trabajando. Ahora, un momentito, vamos a ver, ¿qué hora es ya? Vamos a hacer un, son las 37. Ok. Bueno, estamos seguidos y terminamos más temprano. Bueno, no sé si les parece, a ver, si quieren que sigamos los que quieren hacer un pequeño receso, ¿cómo estamos? ¿Quiénes prefieren hacer el receso? Yo pienso que si seguimos, salimos antes y mejor para todos. Ok, no sé, la verdad es que a mí me da igual como prefieran. ¿Cuántos faltamos, más o menos? Es que si faltamos como tres, cuatro. Sí, este, bueno, por lo menos veo que no está, este, José Schofield, veo que no está, ¿qué más falta? Ya había notado bien que faltaba, pero ya se me dio. Ah, bueno, ¿cuántos faltan? Bueno, vamos a ver, este, eh, podemos ir con, falta Vera, falta Kevin, bueno, sí, falta Vera, falta Kevin, falta, eh, ya Espinosa, ya expuso, eh, ok, falta, eh, falta Luis y falta Yuiman, faltan cuatro, sí, bueno, vamos a ver, este, si quieren seguimos, entonces, bueno, Vera, Yuiman dice que receso en el chat, no, Yuiman dice que receso, yo cuento lo que voy a decir yo, Yuiman, para que no, hagamos, hagamos lo democrático, por votación, con la manita levantada, hay una manita azul, levantenla, pongan manita azul, los que están por receso, Cristina está por receso, ¿quién más manita azul? Recuerden que la manita azul, bueno, ahí pusieron una manita amarilla, que asumo que es, Yuiman pone también manita amarilla, que supongo que es, están por receso, Cristina y Kevin, eh, Yuiman, y, este, ¿quién más fue que puso una manita amarilla? Bueno, yo conté cuatro, Jorge, yo conté cuatro, yo conté cuatro votos a favor de un receso, y los demás, este, parece que, entonces, pero somos, eh, tres, somos doce, eh, sin mí, entonces, mire, parece que la mayoría tiene que sigamos, entonces, vamos a seguir, vamos a seguir hasta las, bueno, hasta que terminemos de, Bueno, no, no, yo, que no sea por mí, que se sigue, si se quiere el receso, que haya el receso, es que ver, a la mayoría, eh, votó, creo que la mayoría quiere, no, más bien, la mayoría votó porque no hubiera receso, ah, porque, porque fueran menos la mano levantada, es que te dieran receso, pero es que, ok, pues, simplemente no reaccionan, esa es otra cosa, puede ser, eh, pero es que, yo pedí esposamente que dijeran quienes votaban a favor del receso, y los votos fueron pocos, fueron cuatro, nada más, entonces, ya no puede, sigamos, vamos a ver, Vera, a ver, ¿qué pasó con Vera? Bueno, yo actualmente estoy llevando el curso de contemporánea, entonces, bueno, por lo que he estudiado en ese curso, me interesa hacer una comparación entre las gramáticas espectrales, postestructuralistas, entiéndase, de Luce y de Rida, y el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, entonces, bueno, evidentemente, estas gramáticas van a tener una visión distinta del lenguaje, porque lo ven, pues, como algo vacío, que aunque logre comunicar, al final, es algo completamente arbitrario, la diferencia, pues, del Wittgenstein, que de las investigaciones, que, aunque evidentemente no da ese salto postestructuralista, y sí encuentra el lenguaje, creo yo, como algo estructurante de la realidad social, entonces, a ver, voy por ahí comparando lo que estoy estudiando en los dos cursos, para encontrar el problema, todavía tendría que comparar conceptos como juego de lenguaje, Difference en Derrida, Rizoma de Deleuze, y a partir de ahí, ver cómo delimito el proyecto, evidentemente, si trabajo con esto, con esto, ¿sí? Sí, vas a trabajar Derrida y Deleuze. Estoy viendo a ver cuál calza mejor para comparar, porque estoy consciente de que sería un trabajo gigante, lo que pasa es que en los artículos que he investigado, sí lo meten, a ver, como lo que se compara es algo pequeño, sí se habla de las gramáticas espectrales, estas tres, Deleuze de Derrida y Wittgenstein, entonces, pues, yo tendría que leer más, profesor, más artículos, para ver cómo voy delimitando el problema, a ver si solo me quedo con un autor, o si lo hago en general, si lo hago comparativo, o si al final logro, pues, leer lo suficiente para encontrarle un problema, pues, al autor, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, en esas estoy, también pensé, según lo que leí varios artículos, hacer una crítica a Wittgenstein, de Deleuze, específicamente, y bueno, pues, eso es lo que he ido leyendo, por el momento de bibliografía, trabajaría con, o sea, empezaría a leer lo que es, lo de Mil Mesetas, de Deleuze, las investigaciones de Wittgenstein, y pues, más que todo, empezaría leyendo con artículos, para ir delimitando primero, y ya después me meto a los textos primarios, porque yo, como voy. Muy bien, Vera, porque yo entiendo, que sí hay bastante bibliografía, por ejemplo, entre Wittgenstein de Rida, por ejemplo. Ah, ok, pues, sí. Y supongo que lo has encontrado, esa bibliografía, ¿verdad? Sí, sí, de Rida hay más, porque, pues, la diferencia es un concepto que trata, más que todo, sobre el cómo no nos entendemos en el lenguaje, digamos, y otras cuestiones más de sujeto, ¿verdad? El postestructuralismo, ya se mete en cuestiones de analizar, obviamente, el sujeto en cuestiones más, obviamente, que postestructurales, ¿verdad? Donde el sujeto se define distinto. Entonces, pues, tal vez lo delimite a esos dos, pero, pues, también, a veces uno para escribir más, cuando no tiene, pues, tanto nivel filosófico, ¿verdad? Le sirve también hacer comparaciones generales. Entonces, para eso sí tendría como que seguir leyendo más artículos, para irlo delimitando un poquito más, pero se lo podría igual enviar a finales de esta semana, a ver, a ver qué le parece a usted la delimitación que encontré al final. Ojalá que me enviése entonces un texto, para ver cómo está la cosa. Entonces, sí parece, creo que sí es un tema sobre el que puede haber bastante bibliografía. Sí, 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 eso sí. O sea, a ver, entonces, ver a... Sí, sí hay bibliografía de autores secundarios, digamos, eso sí. Lo que pasa es que si ya yo me meto propiamente yo, hacer la comparación entre las investigaciones y el mil mesetas de Deleuze, pues, tal vez se complejice un poquito más, ¿no? Se me complejice un poco más. Ok, este, bueno. Vera, Alan, vamos a ver qué falta, Antonio, este, ¿qué es Vera? ¿Puedo exponer yo? Juma. Bueno, Juma, a ver, ¿qué estás trabajando? ¿Cuál es tu tema? ¿Tenés algo que mostrar? ¿Compartir pantalla o no? Es que, digamos, no tengo muy bien definidos los objetivos, y tampoco la bibliografía, porque, y también estoy haciendo esto, porque, o sea, estoy exponiendo de cierta forma, porque quiero que, de alguna manera, usted me recomiende algunos textos. en principio, el tema es, las fases en la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, entre investigaciones filosóficas, y el tractatus lógico-filosóficus, ese sería el tema. La pregunta problemática que existe acá, y que realmente lo veo, que aparece, al menos, en el, en el, en el, ¿cómo es? En la carta del estudiante, que usted nos mostró, es que, usted pone entre comillas, de cierta forma, que existe, digamos, como un segundo, o un primer Wittgenstein, y he leído, años anteriores, que hay como cierta posición, en la filosofía del lenguaje, y en la filosofía analítica, que no consideran que existan realmente esas fases. Lo que hay son como superación de ciertos conceptos, pero que realmente no está, digamos, muy bien delimitado, si existen fases. Dentro de los objetivos, el objetivo general es investigar a través de las distintas obras de Wittgenstein, ciertos elementos conceptuales, que nos permitan determinar si realmente existen fases en la obra de Ludwig Wittgenstein. Los objetivos específicos todavía no los tengo delimitados, porque, en principio, quería exponer este tema, para ver si es factible realmente una investigación, o sea, quiero hacer una investigación que no sea, digamos, de el cierto campo temático, que usualmente trabajo, que generalmente es filosofía de las matemáticas, filosofía analítica, o lógica, o filosofía de la lógica, sino que es un tema más conceptual, y de posicionamiento filosófico. Bueno, vamos a ver, el problema parece es si existen fases o no existen fases, o sea, me parecería muy curioso, que hayan fases, porque el mismo Wittgenstein critica su obra anterior, entonces, obviamente parece que hay una diferencia radical, tal vez no radical, pero por lo menos hay una diferencia entre las investigaciones y el tractatus, y además hay una fuerte crítica de muchos supuestos del tractatus, por ejemplo, de la exactitud del sentido, el supuesto de la existencia de simples absolutos, etcétera, hay una serie de, digamos, de cosas en las que el autor dice que ya no asume lo que tenía antes, entonces, me parecería muy difícil sostener de que no hay, de que hay una sola fase, que es una sola obra, no obstante, la discusión que les ha señalado, después les voy a enviar un artículo sobre eso, del New Wittgenstein, hay autores, hay una línea interpretativa relativamente reciente que sostiene que, que la diferencia entre el tractatus y el tractatus no es tan radical, o sea, que las investigaciones, que el tractatus puede verse o puede leerse casi como algo que tienen más en común con las investigaciones, o sea, que la noción de sin sentido en el tractatus, porque el problema del tractatus es que hay una serie de pozos que se dicen, pero después se dicen que eso que se dice no puede decirse, entonces, que parecería que hay como sin sentidos que son iluminadores, de alguna manera, pero que en realidad el tractatus puede leerse desde las investigaciones de una manera tal que la diferencia no sería tan radical, después les voy a ver un artículo donde entra en esto, no obstante, pues sí parece haber una diferencia, cuando hablaste de etapas, yo pensé tal vez incluso en etapas intermedias entre el tractatus y las investigaciones, hay algunos que incluso han señalado que habría tres Wittgenstein, porque Wittgenstein hizo de sobreserteza en la última obra, pues ya tendría algunos elementos novedosos, pero bueno, pero digamos, lo que me parece, digamos, lo que me parece curioso es, si decís que no hay etapas, entonces cómo explicar las evidentes diferencias entre una obra y otra, eso sería un problema que tendrías que lidiar, y no tengo muy claro cómo lo harías, a veces te agradecería que me enviaras un proyecto con bibliografía, y todo esto de manera un poco mejor estructurada, bueno, no sé si tienes algo que decir, lo que estoy diciendo, algo que comentar, sí, vamos a ver, tengo que, tengo que leer más artículos, respecto de este posicionamiento, pero, o sea, no estoy, en principio mi pregunta, no es negar que si existen fases o no, perdón, en principio no estoy diciendo de que realmente mi posición es que no hayan fases, sino que hay como cierta posición, digamos, que puede negar de que no hay fases, no sé si me estoy dando a entender. Bueno, te entiendo, lo que podría defenderse es que hay elementos de continuidad, ok, de hecho. Voy a ver cómo se desenvuelve, y cuál es la posición puede ser más fuerte, de que realmente hay una clara distinción entre el Wittgenstein del Tractatus y el Wittgenstein de Investigaciones Filosóficas, y poder ver si realmente existen fases a partir de ciertos elementos teóricos de cada una de las obras y conceptos, ¿verdad? Mientras no sea descubrir el agua tibia, porque el descubrimiento sería, pero no se me ocurre cómo, que no hay fases, o sea, que el punto mostré es que no hay fases, pero descubrir que existen fases, pues no sería descubrir nada nuevo, porque es lo que usualmente se dice, más lo que él mismo Wittgenstein admite por respecto a que su obra posteriosa, de diferencia de la anterior, que es una crítica incluso de su obra anterior. Pero sí hay autores, por ejemplo, Kenny, en el último capítulo de su obra señala que hay elementos de continuidad, hay elementos que son idénticos en ambas obras, pero hay también elementos de ruptura, es una posición intermedia, ¿ok? Hay otros autores que, más bien, bueno, lo que te pediría es, Jumann, que estructures esto por escrito, y me lo envías por escrito, incluso con la bibliografía, que crees que podría apoyar lo que estás diciendo. Primero, claramente redactado, y después con la bibliografía que podría, incidido que podría apoyar lo que estás diciendo, ¿ok? Una pregunta ahí, en ese tema. Sí. Mario, ¿hay algún texto, digamos, que sistemáticamente analice la crítica que hace Wittgenstein en este libro? No, digamos, en su pensamiento ahora al Tractatus, ya como un estudio sistemático. Hay varios, o sea, bueno, lo que más inmediatamente recuerdo, así que podría ser de utilidad, es el último capítulo del libro de Kent, analiza, digamos, qué es lo que ve que hay en continuidad, qué es lo que ve que hay en continuidad, qué es lo que ve que hay en continuidad, entre el Tractatus y las investigaciones. O sea, él sostiene que incluso que el, que los elementos de, de ruptura no son tan radicales como otros habían dicho, pero que sí hay elementos de ruptura, o sea, después este, voy a buscar un artículo sobre esta línea interpretativa que se llama The New Wittgenstein, donde sostiene que más bien, casi que analiza el Tractatus desde la perspectiva de las investigaciones y lo interpreta, pero es una interpretación que a mí me parece problemática, no importa, ustedes no tienen por qué más de acuerdo conmigo. Entonces, de momento es lo que se me ocurre, pero sí es tradicional hablar del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein. Ahora, si se va a cuestionar eso, pues habría que ver en base a qué se va a cuestionar, y a ver que tener claro en base a qué se va a cuestionar. El elemento tal vez, que más se me ocurre ahora, pero puedo buscar otros, de ver, digamos, qué hay de continuidad y de ruptura entre ambos, es el último capítulo del libro de Kip. Vamos a empezar por ahí. Tanto para Jumann, que me parece recomendar que se lo leyera, como para cualquier otro que le interese ver. De todas maneras, yo pensaba comentar este último capítulo al final del discurso, para ver, digamos, qué elementos de la cultura de la cultura podía haber. Gracias, profe. Es que realmente lo que quería era hacer, hacer estas acotaciones, y de cierta forma, ver si la investigación era viable. Pero, pero si tenías esa idea, la tenías por algo, entonces me gustaría ver en qué textos te basaste para ver, para defender esa idea, que lo plantees como un trabajo, para ver, digamos, qué es lo que querés. Porque seguro, no se te ocurrió, así de la noche a la mañana, sino que tal vez se te ocurrió en base a algo que leíste. Ah, no, una noche, una noche de copa. No, no, mentira. Bueno, no, 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 lo que quiero decir, lo que quiero decir es que discutiendo con, con, con algunos amigos que tienen como, ciertas, ciertas cercanías con estos temas, pues, me llamó mucho la atención, que una vez comentando con alguien, mencionó ese elemento, de que, hay una postura de que niega, de que existen efectivamente fases en British Einstein. resuena. Entonces, por eso es, por eso es como que realmente me resuena, si, 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 si es viable, y di, pues, a partir de eso, di, pues, indagar y ver qué se puede lograr, ¿verdad? Como me estás, tal y como me lo estás diciendo, me suena un poco, o me sugiere que es esta línea interpretativa llamada Daniel Wittgenstein, ¿ok? que, bueno, voy a buscar un artículo, para enviártelo, sobre ese tema, porque puede ser que la cosa vaya por ahí, ¿ok? Y, por supuesto, uno de los que más discute con esta postura es, es hacker, para rechazarla, pero, 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 pero si hay, hay intérpretes que señalan de que, de que, de que, digamos, que la ruptura no es tan radical, que hay casi más continuidad que ruptura, y, y en un sentido que, que después vamos a ver, que voy a buscar el artículo, sería una cosa que lo leyéramos todos, algún artículo sobre este tipo, incluso pueden buscar en, en internet, Daniel Wittgenstein, con eso, ¿ok? y van a encontrar varias cosas sobre eso, bueno, gracias, bueno, vamos a ver ahora, este, ya está, ¿no fue la pregunta? Sí. Una pregunta, y bueno, como yo vi que usted no quedó así, como muy convencido, con el proyecto mío, ni con el proyecto de la felicidad, este, ¿para cuándo nos va a decir, si le, si seguimos con eso, o si lo cambiamos? No, es decir, en una semana les estoy diciendo, pero, pero tiene que enviarme, algo, digamos, como, como más sólido, algo escrito, para ver por dónde va la cosa, ¿ok? Yo se lo mandé ayer. Sí, pero, ya, ya, pero ya te conté que todavía no lo he visto, pues en tu caso no hay problema. Yo resuelvo en una semana eso, ¿ok? Y en el caso de Antonio, sí que me mandé algo más, más elaborado, ¿ok? pues ahora seguiría Kevin y Luis, y terminamos, creo que ya todos, estaríamos todos. A ver, Kevin. Sí, primero, quería decirle que yo tengo los, bueno, puedo conseguir los textos de filosofía de las matemáticas, que mostró, por si a alguien le interesa. Ah, bueno, está perfecto, tal vez el que iba a trabajar, los de las matemáticas, los puedes conseguir digitales. Sí, en inglés, ¿verdad? Perfecto, bueno, si es la persona que los quiera, está valorando. Gracias. Ok, entonces, perfecto, este, podrías, eh, a veces podías enviarlo en un correo colectivo a todo el grupo, pues sí, pues sí, si a alguien más le interesa, ¿ok? Ok, voy a compartir la pantalla para mostrar más o menos lo que estoy haciendo. Ok. Ok. ¿Se ve? Sí, ok, y de realidad, lenguaje metafísico y lenguaje cotidiano en relación con los problemas, ok, sí. Es como el mío, eh. Bueno, está bien, los dos están trabajando en esa línea, ¿verdad? De comparación, ¿qué? Está bien, justificación, Ralph Shine en un artículo publicado. Vamos bajando para irlo viendo. Ok, la realidad de este punto es, ok, vas a ver, le he pedido con la reductividad del lenguaje, el problema es que no lo estoy viendo por, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Espera. Sí, voy a tener que poner esto así un poquito. Ok. Al cotidiano, ok. En el caso de Vick se parece que había una distinción entre lenguaje filosófico y levantado en el primero es un parásito del segundo, en el segundo, es un parásito que, nada más que una noción de parecidos de familia, Vick se da cuenta, por ejemplo, de la función de una palabra en diferentes contextos, de una esencia metafísica. En el caso de Vick se veía que no había ningún límite, ni un teléfono filosófico y cotidiano. Uno estaría implicado en el otro. Además, eso me parece interesante. Las palabras tienen, eh, vestigios metafísicos inamovibles que en cierto modo las constituyen, para mí bien, me parece, que no pueden disolverse. Vamos al problema. Vamos para abajo, sigamos. ¿Cuál es la relación entre lenguaje filosófico y lenguaje cotidiano? Ok. Me parece un problema interesante y bien planteado. Ok. Es decir, el problema del lenguaje filosófico y el cotidiano en ambos autores. Muy bien. Vamos para abajo. ¿Qué tendría la relación entre? Ok. Muy bien. Activo general. ¿Enferencias específicos, no? Sí. Secundarios. Anualizar la postura de dicción en relación al lenguaje filosófico y al lenguaje cotidiano. Anualizar la postura de derivar en relación al lenguaje filosófico y al lenguaje cotidiano. Comparar las posturas del cual está bien. Bibliografía. Veamos las fotos primarias. Ok. Ok. Disiminación. Sí, de realidad. Ok. Esos 3D de realidad no los tengo con formato, con algún formato de citación, pero estoy seguro que funcionan con eso. Ok. ¿Cuál es 3D de realidad? Aquí veo. Ah, 1. Disiminación. Ah, 1. Sí, ok. Esas 3D. Sigamos. Secundarias. De realidad. De momento tienes estas, de las primarias y las secundarias. Bueno. Cumple con el requisito de que, es un trabajo de postgrado, de que por lo menos 3 fuentes, 3 artículos y la mayoría, supongo que también podrás encontrar más después. De hecho, mi tesis de postgrado, como le había comentado, se trata sobre estos dos autores, así que trate de delimitarlo más porque entre ambos hay más o menos 30 artículos y 2 libros. Pues, perfecto, me parece, más que es un tema que estás hablando en la tesis, me parece muy bien. Yo creo que le pones dando un verde. Digo, yo soy el que le doy luz verde, o sea, que puede ser que, seguido trabajando. Lo veo bien planteado el tema y el problema, entonces, de acuerdo. De hecho, si la compañera Vera tuviese... Sí, eso le iba a decir, que cualquier cosa, lo que yo lea ahí, lo que vaya delimitando, te pregunto. Y si necesita bibliografía sobre... Díganse en realidad, específicamente, yo tengo... Como un 95% de lo que hay disponible, creo. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, no, excelente. Ahí le escribo, muchas gracias. Saliste premiada, Vera, qué bueno. ¿Cómo? Saliste premiada, muy bien. Claro, claro, voy a aprender un montón. Veamos ahora, entonces, veamos entonces ahora a Luis Hall, que es el último que falta, y terminaríamos entonces. Luis. Sí, gracias, Mario. Este, un poco lo que, bueno, lo que me ha llamado más la atención, un tema que quiero investigar, un poco, es el tema de lo que son los nombres propios y las descripciones. Este, este, tema este de, de, sí, lo que es el nombre propio y la descripción que lo acompaña, que fue un poco la discusión que planteó Russell contra, Russell y Frege contra, contra, contra John Stuart Mill. Este, este, entonces, en realidad lo que me interesa, me llamó mucho, mucho la atención el parágrafo 76 de, de las investigaciones filosóficas, donde me parece que Wittgenstein ataca ese punto, y en especial lo pone en el contexto de lo que Kripke viene después a decir en el libro este de nombre, este, ¿cómo es que se llama el libro este? Este, en el libro de nombrar y la, y la necesidad. Este, este, entonces, lo que quería era, no sé, me parece ese parágrafo muy, muy importante, el 76, porque me parece que básicamente resume la, la propuesta de Kripke, sobre lo que es la, la idea esta de nombrar y la necesidad, este, y el énfasis que, digamos, le da Kripke al hecho de que, realmente lo relevante es, este, lo que es realmente relevante es el, el, el nombre propio, y menos lo que es la, la cuestión de la, de la referencia, digamos, la descripción, con la idea esa del test modal. Este, entonces, como que quería investigar alrededor de ese punto, un poco, la, la relación, qué tanto, digamos, Kripke había tomado de esta posición de Wittgenstein, porque bastante, a pesar de que solo es un parágrafo el que, el que, en el que lo menciona, y por eso también le quería presentar eso a usted, para ver si usted me daba más referencias, así que conoce el autor mucho más, o sea, lo conoce realmente. Este, este, para ver si había en otros lugares donde Wittgenstein había tratado este tema de la, de la, de la descripción, y en ese punto, y también valorar esto en lo que es en el Tractactus también, ¿verdad? ¿Qué posición toma Wittgenstein en este problema, no? Bueno, en el Tractactus, sí, ok, o sea, supongo que el parágrafo, no lo he buscado, pero, un parágrafo donde, donde el tema aparece, donde habla de que Moisés no existió, ¿se acuerdan? Exactamente, ese es el parágrafo donde él dice que Moisés, y empieza a hablar de la descripción de Moisés, y que qué tanto sería válido, ¿no? Esas descripciones, ¿verdad? Precisamente con la crítica al ideal de la, de la definitividad del sentido, que sí es un supuesto de Tractactus, ok, y entonces ahí entra, mostra que no necesariamente, digamos, tenemos, eh, descripciones definidas para, para establecer claramente qué entendemos por Moisés, o hasta dónde estaríamos dispuestos a, o sea, que faltara algo para decir que, eh, la gente que Moisés no existió, faltará alguna de las cosas que supuestamente sabemos de Moisés. Bueno, pero sí te agradecería, vamos a ver, te agradecería, eh, te pediría que también redactece el proyecto con su bibliografía para ver por dónde va la cosa, y que, y que no pase de una semana, ¿está bien? Claro, claro. Y entonces, está bien. Porque, este, ya, ya, ya quiero ver, digamos, cómo está, cuáles son las fuentes que vas a trabajar. Una, una, una pregunta, digamos, este, Wittgenstein defiende un poco la teoría del clúster, de Russell, en el Tractactus. La teoría del clúster, a ver. Sí. La teoría esa de las descripciones, de las descripciones que quisieron validar, Frege, y acerca de que la descripción también debería ser parte de, del significado, digamos. El problema es que, digamos, en el, en el, en el Tractatus, todos los nombres propios serían nada más como abreviaturas de descripciones definidas, todos los nombres del lenguaje ordinario, ¿ok? Los únicos que no serían descripciones serían los nombres, lo que se conoce en el Tractatus como nombres, que son los nombres de los simples, ¿ok? Porque, ¿Los nombres de qué, perdón? De los simples, de los objetos simples. Porque, eh, no puede, según el Tractatus, no podemos decir qué significa un nombre. Yo no puedo decir, este nombre significa, y dar una, una serie de palabras, ¿verdad? Porque, el nombre, recuerden que eso es algo esencial en el Tractatus. El nombre significa inmediatamente, inmediatamente el, 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 el objeto nombrado. Y yo no puedo decir, es la, la misma, eh, lo mismo que, 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 te, te, trata, dígase de mostrar, digamos, con la noción de Sócrates, en el teteto, en el que los elementos últimos solo pueden ser nombrados, pero yo no puedo decir en qué consiste. Entonces, no puedo dar una descripción de ellos, ¿ok? Todo lo demás, todo lo que no sean simples, todos los nombres que no son simples, ¿verdad? Desde el punto de vista del Tractatus, se ve en el fondo descripciones definidas disfrazadas. O, porque, digamos, Zeus, yo puedo decir, bueno, Zeus es, eh, el dios que, eh, reina en el Olimpo. Entonces, eso es una descripción definida. Entonces, digamos, son, eh, los nombres del lenguaje ordinario significarían en tanto que, te puedo poner en su lugar descripciones definidas, ¿ok? Y los nombres verdaderos, los verdaderos nombres serían solo los nombres de simples, que ahí no puedo poner ninguna descripción, porque entran en la descripción de todo lo describido, ¿ok? Pero en las investigaciones se abandona esa perspectiva, porque los nombres son los que en el lenguaje ordinario llamamos nombres. Esos son los nombres, ¿ok? Y, este, y no necesariamente de todo nombre yo puedo, bueno, no puedo decir, yo puedo dar descripciones definidas, pero no puedo reducir, o la mayor parte de las veces no voy a poder reducir el significado de un nombre a una descripción definida, porque no hay esa definitividad del sentido. El ejemplo, tal vez, paradigmático es Moisés no existió. ¿Ok? Este, entonces, no sé, bueno, puede ser interesante, pero me gustaría verlo escrito, a ver cómo lo pensan desarrollar. Entonces, la noción de descripción definida, en fe, qué pasan en tantos datos, qué pasan en las investigaciones, podría funcionar. Sí, y sobre todo, lo que más me interesa es el vínculo con Kripke, porque Kripke propone que, bueno, también rechaza, rechaza también como en las investigaciones, rechaza el hecho de que la descripción vendría a significar algo, por la cuestión esta del test modal, y dice que solamente el nombre propio sería lo que se sostiene en cualquier mundo posible, contrario a las descripciones, que no van a ser posibles, o sea, que no se defienden en todos los mundos posibles. Entonces, la idea esta de mundos posibles es lo que utiliza, y por eso introduce el test de este modal. Pero me parece que está muy vinculada a esta idea que propone Kripke, que está aquí en el parágrafo 76, cuando empieza a hablar del N, y empieza a hablar de lo que es el N, y lo que sería... Sí, yo tendría problemas, y creo que, bueno, para... Yo tengo... Bueno, me explico que eso no te... No sea un problema para vos, Luis, ¿verdad? Yo tengo problemas con esa idea de que el nombre significa lo mismo porque es el mundo posible, pero está bien. Eso que... No importa. Se puede ver qué dice... Kripke, y discutí y todo así. Ok. Ok. Nada más si te agradecería que entonces lo redactaras con... Claro, claro, por supuesto, pero quería primero pelotearlo con usted a ver cómo lo sentía. Bueno, ya lo peloteamos, pero ojalá que ya de aquí al... Claro, claro. Otras lunes ya metas el gol, digamos, que ya esté la verdad que establecido. Ok. Ahí bien, muchas gracias. Bueno, vean, entonces parece que agotamos el tema. Y entonces, para hoy había una serie de lecturas. Déjenme ver una cosa un momentito. Si no me equivoco, para hoy tenían ustedes que entregarme un comentario de la sección 143 a la 184, ¿verdad? Bueno, no importa. Eso no lo comentamos hoy, pero lo vamos a comentar la próxima vez. Y van a leerse ahora de la 185 a la 242, el próximo lunes. Repito. Escriban. Entonces, tanto lo que me entregaron hoy, como lo que van a entregar en esa nueva lectura de la 185 a la 242, van a ser el objeto de la próxima clase. Entonces, me puedo referir también, para cumplir mi promesa, a lo de Quine con la vaca y la interpretación de la traducción. Pero, digamos, el 143, para hoy era 143 a 184. Sí. Para la próxima vez, de la 200, a ver, de la 185 a la 242. Ok. 185 a 242 para la próxima vez. Y entonces, la próxima vez. Sí, a ver, ¿qué pasó? Perdón, disculpe. De ambas tenemos que entregar la reseña. Sí, hoy había una reseña de la 143 a la 284. Hoy me entregaban esa reseña. Ah, ok. Eso era para hoy. Ok. Y a la próxima vez, de la 185 a la 242. Ok. ¿Profe? Sí, a ver. Sí, yo tenía una consulta porque tengo entendido que el examen es para el 8 de junio. Bueno, que sería, pues, como en dos semanas. No sé si nos lo trae a enviar pronto. Sí. Yo les había dicho que el examen se nos ponía hoy o no. No había dicho eso. No me acuerdo, pero sí sé que está para el 8 de junio para que tal vez lo vayamos contemplando. Sí, déjeme revisar. El examen no es que hay que entregar el 8 de junio. También lo que yo pude haber dicho es que yo el 8 de junio les ponía el examen porque el examen... Ah, ok, ok. Y generalmente es una semana, ¿no? Lo que nos dan. Sí, en realidad, sí, mayo. No, no, vean, si yo se los pongo, el 8 de junio ustedes pueden entregarmelo posiblemente la última semana de clases. Ah, ok, es al final, al final del semestre que se entrega. Sí, ahí establecemos fechas porque también el trabajo podría ser que se entregara en la última clase, ¿verdad? Sí. O para que no fuera el lunes 29, digamos, dejar que fuera el jueves 2. Espero que me entreguen el trabajo, sí me lo entreguen el 6 de junio. Pero eso lo voy a hablar la próxima vez porque no sé si me lo entreguen el trabajo. Sí, sí, fue que pensé que era para el 8 de junio, pero todo bien entonces. Que el 8 de junio yo les pongo, les pongo el examen, ¿ok? Ok, gracias. Entonces, eso es lo que, bueno, entonces, si no hay más, terminamos aquí por hoy y nos vemos el próximo lunes. Voy a leer, voy a ver, entiendo que tengo que buscar a Ala Montenegro, trabajos que no han sido entregados, tengo que responderle a los trabajos de hoy, ¿verdad? Y eso sería, y por favor, también, en cuanto al diseño de investigación. Vamos. ¿Está repetir lo que dijo, profe? Es que se trabó. Que el lunes esté ya, me hayan enviado a mi correo todos los diseños de investigación. Ah, ok, perfecto. Entonces, quedamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Ok, entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Campe fuera, campe fuera. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.